update donde hacer cena? ahorita no te tomas no ya ahorita bueno que onda que dice mi compa ah a regir los perros pues ok voy a salir esto pues con unos amigos no pasa nada no pasa nada Siempre la misma contigo No Tú ya no me quieres ver Por ser un loco perdido Ando borracho otra vez Volví a perder el sentido Y hoy ya no hallo que hacer Me duele tanto esta pena Solo mujeres Dos de ellas Me curarán de tu ausencia Ya no subiré Más bien Empezaré yo una fiesta No te rogaré Porque Mejor la mato con ella La peda agarré Lo sé Enfinando la botella Y me ahogaré Y bien No más por la culpa de esas Y si algún día Tú piensas volver Pues te me vas Y no vuelvas Tú ya no me quieres ver Por ser un loco perdido Por ser un loco perdido Ando borracho otra vez Volví a perder el sentido Y hoy ya no hallo que hacer Me duele tanto esta pena Solo mujeres Dos de ellas Me curarán de tu ausencia Ya no subiré Ya no subiré Más bien Empezaré yo una fiesta No te rogaré Porque Mejor la paso con ellas La peda agarré Lo sé Enfinando la botella Y me ahogaré Y bien No más por la culpa de esas Y si algún día Tú piensas volver Pues te me vas Y no vuelvas Yذ Más bien Más bien Gracias.